Estamos aquí en la ley de la calle, es momento de que presentemos un reportaje, bueno, un reportaje no, mostremos las imágenes de una agresión que sufrió nuestra reportera Maffer en el centro de Lima, en la Plaza San Martín, por, no sé cómo llamarlo, poco hombres. Maffer se fue a hacer un reportaje a la Plaza San Martín, una encuesta. Un accidentado reportaje, frustrado reportaje. Efectivamente, y recibió más que insultos. Exactamente, ella en el intento de conversar con la gente que estaba en la Plaza San Martín, como se hace en cualquier nota, le quitaron el micrófono. Comenzaron una serie de agresiones, de insultos, ojo, lo que va a ver es una mancha, un grupo de hombres y una sola chica, contra una mujer, un micrófono, nada más. Realmente, vean ustedes las imágenes aquí en la ley de la calle y ustedes juzguen, tienen una red social, tienen redes sociales, arroba la ley de la calle, arroba ley de la calle. Tv, correcto. Que es el Twitter. Y el hashtag. El hashtag es... Es a ese miserable... Le digo. Le digo, a ese miserable le digo y aprovechen en hacer un poco de catarsis. Bueno, vean las imágenes y ustedes juzguen. Esto es la ley de la calle. Yo pregunto, a ver, ¿ustedes dicen prensa basura y por ahí hay alguien que va a hacer una entrevista? Oye, Andrés, no tengas miedo, Andrés. ¿Tú estás asustado? ¿Qué, qué pasa? A ver, no, no. Andrés, Andrés. Ahí. Andrés. ¿Por qué estamos idiotizados? ¿Por qué? Porque están con el sistema, el maldito sistema. Señor, usted me está diciendo que yo pertenezco a un sistema prohibido. Señor, ¿por qué me... Ya. Señor, ¿y por qué me empuja? Repita mi espacio, repita mi espacio. ¿Y por qué me agrede? O sea, para agredirme, sí, bueno. O sea, para agredirme, para levantarme la mano, sí está bien. Usted está molestándolo, pues. ¿Por qué me toca? ¿Por qué me toca? ¿Y por qué me tiene que tocar? ¿Por qué me tiene que tocar? ¿Ah? ¿Por qué me tiene que tocar? A mí no me va a tocar. Yo estoy haciendo mi trabajo como usted. ¿Usted por qué ha hecho bien? Una mujer te aprovecha, de los varones. No, yo no me estoy aprovechando. ¿Qué está aprovechando? Usted ha visto que yo he venido a aprovecharme. Son los varones. Son valientes para juzgar y para poner el dedo encima. Pero a la hora de juzgar, a la hora de juzgar, se no dicen nada. Vete al lado. Vete al lado. Vete al lado. Vete al lado. Que puedan por mentir. Ellos están acá. Oye, carajo. Oye, ¿qué están allá? ¿Qué cosa? ¿Ustedes son ellos de la plaza? ¿Ustedes son ellos de la plaza? ¿Ustedes son locos? No, compañero. ¿Ustedes son los de ellos de la plaza? No, no. Bien, este es una plaza pública. Cállate. Cállate. ¡Vámonos! 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 Hijo de puta. Y de lejos, y de lejos sí gritan. De lejos sí gritan. Pero en la cara no me dicen absolutamente nada. De lejos les gusta decirme y faltarme el respeto y decirme hijo de puta. Pero no me lo dicen. ¿Yo qué soy? Alienada. ¿Por qué soy alienada, señor? ¿Ah? ¿Qué sistema? ¿Estoy podrida por qué? ¿Por qué? Tu ganas, tu sueldo. Porque, obviamente, he estudiado. ¿Por qué me presto para huércate? ¿Por qué me presto para huércate? Ese es el ejemplo, ese es el discurso que tú vendes. Ese es el discurso que tú vendes. Y porque él le está proclamando y todos nos están faltando el respeto como prensa. Y me da muchísima pena tener que recibir insultos de esa manera. ¿Te burlas del pueblo? ¿Yo de quién me estoy burlando? ¿Qué sabes tú de la Vallato? ¿Qué sabes tú de García? Ah, oye, por ahí he estudiado cinco años. Deja que te pegue. Yo no voy a pegarle a nadie. Yo no vengo a pegarle ni a agredir a nadie. Yo vengo a agredir a alguien. ¿Ah? ¿A burlarme de quién? Ustedes están burlando de mi trabajo y debería darles vergüenza. ¿Y cómo soy? ¿Y cómo soy? Voltea y dímelo en mi cara. Voltea y dímelo en mi cara. Voltea y dímelo. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá y dímelo. Ven acá y dímelo. Ven acá y dímelo. Me sacan la mano, le ponen la mano a mi viejo como si fuera que cosa. Yo trabajo. Trabajo igual que usted, igual que todos. No estoy haciendo ningún circo. Eres un patán, eso es lo que eres. ¿Perdón? ¿Quién le faltó el respeto a quién? ¿Quién le faltó el respeto a quién? Dígame, dígame quién le faltó el respeto a quién. Dígame quién le faltó el respeto a quién. Méteme la mano, amigo. Yo no le voy a meter la mano porque no he venido a pegarle a nadie. ¡Abajo la prensa basura! ¡Abajo! ¡Abajo la prensa basura! Venga, yo lo invito. Yo lo invito. ¿Por qué no me lo dice en mi cara? Pero dígamelo en mi cara. Volteese. Volteese y dígamelo en mi cara. Porque así como es tan valiente para gritarlo de lejos, debería ser valiente para decírmelo en mi cara. ¡No me dé la cara! ¡En mi cara! ¿Perdón? Yo no estoy provocando, yo estoy siguiendo al señor. Debería darle vergüenza. Vergüenza de gritar de lejos y no venir y decírmelo en mi cara. ¡Vaya puta! ¡Está malcriado hoy! ¡Miradio Torrante! Dímelo en mi cara. Dímelo en mi cara. Dímelo en mi cara y mirando a la cámara. Así como eres tan valiente de insultarme y decirme un montón de cosas, dímelo en mi cara. Dímelo en mi... No, acá. Yo quiero delante de todos, porque si eres tan valiente, si eres tan valiente de decirme un montón de cosas, de insultarme y decir que eres un buen ciudadano y hablar de política delante de todo el mundo, decirme un montón de cosas de lejos y no darme la cara. Debería darte vergüenza. No tienes madre, no tienes hijas, hermanas. Ya tiene que... Sí, obviamente tengo que comer porque me he rajado cinco años estudiando. Cinco años. Para engañar, no, para informar y hacer mi trabajo. Y usted viene a decirme en mi cara cosas que no son. A faltarme el respeto y luego a voltearse y a correr y a decirme cosas de lejos. Pero en la cara, cuando una mujer lo enfrenta, no dice absolutamente nada. Vergüenza debería darle, señor. No, no me han insultado. No, 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 no digas nunca. Adjetivamente te han dicho algo. Me han dicho puta. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Me han gritado puta delante de todos. No, la joda, vaya puta. ¿Qué te peta a ella? No seas mala con tu boca. Claro que... No seas mala con tu boca, amiga. No seas mala con tu boca. No, 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 no estoy mintiendo. Señorita, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Sabe qué? Las imágenes, el audio está en la cámara. ¡Ay, puta! Porque yo le he escuchado que le decían puta a ella. ¿Qué? ¿Ya? Ella no está. Ella no ha estado. ¿Cómo que no ha estado hoy? Estaba atrás de la señorita. No ha estado. No ha venido, ya comenzó. No, no seas atrevido hoy. Vámonos, Mayra. Vamos, no hay nada más que hacer acá. Vámonos, no hay nada más que hacer acá. Es la ignorancia, está bien. A ver, aquí hay muchas cosas para empezar. Yo me pregunto si el ministro del Interior en este momento está viendo este programa. Me pregunto si el alcalde Castañeda Locio está viendo este programa. Me gustaría saber si el Ministerio del Interior o el director de la Policía Nacional sabe quiénes son estas personas que se han apropiado de la Plaza San Martín para empezar a dictar o a hablar frases bastante extrañas, ¿no? Con un tufillo muy extraño, porque dice, ustedes están con el sistema. ¿A qué se refieren con el sistema? O sea, hay que empezar a... Recuerden, hay que siempre recordar lo que se hablaba justamente en la Plaza Martín en los años 80, en los años 90. Recuerden, ¿quiénes son estas personas? Además que, como ustedes se habrán dado cuenta, se han apoderado de la plaza y frente a todos han agredido, han insultado a una mujer como se les ha dado la gana, como si ellos no tuvieran madre, como si no hubieran salido de una mujer. Bueno, simplemente patanes y patanes me queda poco. Me queda chica la palabra. Estamos hablando de una de las principales plazas de Lima, en la Plaza San Martín. Si esta gente, si estos machos se reúnen ahí a conversar y hablar de ideologías y de cómo solucionar los problemas del Perú y del mundo, bien por ellos. Pero, ¿qué facilidad tienen para tocar a una mujer? Empujar, ¿no? Para empujarla, para decirle puta, para agredirla, para perseguirla, para caerle en montón, en mancha. Pero, ¿te han dado cuenta? ¿Habiste paciencia de la policía? 20, 40, 40, 40. Ahora, ¿de eso se trata esta reunión, esta comunión de montoneros en la Plaza San Martín todos los días? Lo que yo no voy a... Adotando la bendita frase gratuita de prensa basura. Justo a lo que iba, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere exactamente con prensa vendida, con abajo el sistema? Sí, abajo el sistema. No, no, o sea, ok, pueden ser radicales, lo que quieran ustedes, ¿no? Pero, ¿lo de prensa vendida, prensa basura? Papá, pongámonos en el peor de los casos. Así esto fuera un programa de espectáculo. Así nosotros transmitiéramos basura, como muchos dicen. Eso les da la libertad, eso les da la autorización, la licencia de empujarla. Eso, eso. Por favor. De insultarla. Podríamos, por favor, señor director, puede retroceder, perdóname, Adolfo, disculpe que te interrumpa. Podríamos retroceder y verle la cara a este poco hombre, ¿no? A este infeliz que le grita a nuestra... Ahí está. Por favor. Queremos que todo el país le vea la cara a este poco hombre, a este infeliz, a este patán, que ha insultado y ha agredido. ¿Qué manera de empujar a nuestra reportera? Este, miren. ¿Cuántos habían en la plaza en ese momento? Yo me... Baja su sistema de hueveo, ¿no? No, no trabajan, aparentemente no trabajan, porque ahí paran. Paran, este, haciendo sus doctrinas. ¿Qué doctrinas? El Ministerio del Interior debería demandar ahí a gente a que investigue quiénes son. Observen las imágenes como este tipo de casaca azul que tiene un periódico en la mano, ahora le cae de rojo. Ajá. Pechándola. Ajá. El de casaca azul estira el brazo y le saque el micrófono, la golpea, le empuja y le cae el de rojo. Ajá. Y bueno, hay como 50, 60 tipos, ahí está, lo pueden ver. Ahí está. Las imágenes hablan solas. Ahí está. Ahí está, ¿puedes pararla? Ahí está, ahí está la cara. O sea, a ver, ahí está. Ahí está, ahí está el rastro. ¿Puedes agrandar la imagen, por favor? O sea, ellos son los dueños de la plaza. Los dueños de la plaza. O sea, nadie puede entrar a hablar ahí. Ellos han comprado la plaza, son 60, 70 montoneros. Ahí está. Y nadie puede decir nada porque eres prensa, basura. Ahora. Entonces, si no, te pego, te puteo y te voto. De mi plaza. Efectivamente. Además, por favor, señores. Bueno, ojalá que su madre esté viendo eso. Ojalá. ¿Pueden ponerle la cara, por favor? La cara a este tipo. Ahí está. Ahí está. Ojalá que su madre. No sé si tendrá hija, si tendrá esposa. Pero es lamentable. Quiero que le vea, señora. Señora, si usted es la madre de este señor, lamentablemente déjeme decirle que ha criado a un infeliz, a un desarmado, a un poco hombre. ¿No? Que insulta, le dice, puta, a una mujer, a vista y paciencia de todo. Ahora entiendo, Cade. Policía Nacional. Veanle la cara, por favor, porque ese señor le aseguro que algo, algo hay detrás de este señor. Ahora entendemos por qué cada vez que hay alguna agresión, un crimen, algún feminicidio, aparecen repudiables comentarios de algo habrá hecho, pues, se lo buscó. Seguro hiciste algo o alguna violación como la que vimos en esa discoteca y los comentarios repudiables. Ahora ya sabemos más o menos de dónde vienen estos comentarios. Chino, ¿de dónde vienen estos comentarios? Chino, ¿acaso ellos son los dueños de la plaza? Jamás. O sea, no sé. Bacán, que hagan sus discursitos, sus cosas, ¿no? Pero, si así se ganan la vida, no tienen por qué agredir absolutamente a nadie. Creo que no se les ha sacado de ahí porque, bueno, supuestamente vivimos una libertad de expresión. Democracia. Y esta persona, democracia, y estas personas tienen el derecho ahí de reunir, de apandillarse todas las mañanas, ¿no? El sistema de webin que viven, ahí están todo el día. Si no le hacen daño a nadie, bacán, bacán con ellos. Pero va una reportera mujer a hacer una encuesta, una nota de lo que sea, y el resultado lo han dicho ustedes. Puedes poner, por favor, justamente ese enfrentamiento. Puedes poner otra vez el enfrentamiento, este poco hombre, por favor. Ahí está, ahí está, ponlo, ponlo, ponlo. Suelta la imagen. El audio, el audio. Nos esperamos sus comentarios, ¿no? Vete allá. A la hora de juzgarse, no dicen nada. Vete allá. Vete allá, le dicen, ¿no? Y decirme, hijo de puta, pero no me lo dicen nada. ¿Yo qué soy? ¿Alienada? ¿Por qué soy alienada, señor? En mancha, en mancha. Dios mío, cuarenta paparulos, así los voy a llamar, paparulos, insultando a una mujer, ¿no? Diciéndole puta, diciéndole prensa, este... Prensa vendida, prensa... Porque estás contra el sistema, contra el sistema estás. Bueno. ¿Qué sistema vivirán en el sistema de mar? En el sistema, en otro sistema... Pero escuchen, escuchen y cuenten la cantidad de hombres que hay en la plaza. Bueno, hay como setenta personas que, este... Nadie dice nada, nadie la defiende, se ríen, la insultan, la empujan... Y después lo niegan. Y la quieren atarantar con temas de... Escucha, escucha, escucha. De O, de... Ese tipo de cosas, ¿no? De la bajada a todo. Escucha. Deja que te pegue. Oye, deja que te pegue. Deja que te pegue. ¿Quién le faltó el respeto a quién? Se victimiza, entonces. Deja que te pegue. Dígame quién le faltó el respeto a quién. Qué macho. Méteme la mano, dice. Este es miserable. Méteme la mano. Y obviamente la gente defiende a Máfer, la gente que está al otro lado, que también forman parte de la plaza. Es cierto. Están en la plaza, están... Y hay una parte del video que seguramente... Ahí están, ahí están miserables. Ahí está. Y viene por la señora que defiende, pues, a Máfer. Bueno, acá... ¿Qué pasó, chochera? Se te encogieron las boloñas. Te vas corriendo. Y le dice, no te he cuidado, que es matón. Claro, es matón. Y después se atreve a decirle a Máfer, bueno, pues ya tienes para comer, ya. Ya tienes tu nota, como le dicen antes. Es el discursito que sabe, ¿no? Bueno, a las autoridades... Yo creo que ya lo sabían, ¿no? ¿Qué personajes están en la plaza San Martín? Pasando la mañana y la tarde. Me parece alucinante que el alcalde de Lima y el Ministerio del Interior o el director de la policía no haya tomado cartas en el asunto. Estas personas no se pueden apropiar de una plaza y simplemente negar el acceso a cualquiera. Porque es más, nadie puede pasar por ahí, ¿ah? No, aparte, se para una estatua humana a estos chicos que se ganan la vida. Y los botan. Y los sacan a Palazzo Limpio. Y a estos montoneros que sacan a Palazzo Limpio a una mujer y a insultos, nadie dice nada. Bueno, pues, señores, mi evolución es, señores. Bienvenidos al Perú. Es ese, el Perú es Springfield como de los Simpsons, ¿no?